El dictamen online El dictamen online Podemos trabajar en la Comisión de la Verdad y de la Justicia Ese es un planteamiento que está en la Plataforma Política Electoral del PRD Eso puede ayudar en tiempos difíciles como el día de hoy ¿Para qué sirve la Comisión de la Verdad y Justicia? Pues sirve para que se integre un número de personas de la sociedad no gubernamental Y se puedan esclarecer, pegado a la verdad, todos aquellos mexicanos desaparecidos O que están en fosas comunes En esa parte, la Comisión de la Verdad y de la Justicia Puede contribuir a mejorar mucha información en el tema que hoy vivimos Tenemos también el tema de la beca salario Beca salario va en funciones a algunos programas Que ya funcionan en el DF Si funcionan en el DF ¿Por qué no deberían de funcionar en otro estado como el nuestro? ¿Qué significa beca salario? Apoyar a todo aquel joven que no tenga solvencia económica para pagar sus estudios Beca salario significa salario Que tienes que contribuir con servicios a la comunidad Desvengando el respaldo económico que te da la institución Cuando nos preguntan, oye y el dinero Pues muy sencillo No se trata de dinero, se trata de voluntad política Ya lo hemos visto En el DF hay voluntad política Y es algo que se está logrando y se está dando bien Apoyando a los jóvenes En ese sentido que ninguno se quede sin ir a la escuela Y hablando de los jóvenes estudiantes Hoy estuvimos reunidos con un buen número de ellos Y les proponía, les daba a conocer ¿Dónde fue eso? Esto fue en, pues una escuela aquí en Veracruz Que tiene prestigio Y que es una escuela ¿Nivel superior? Sí, nivel superior Se llama Manuel Altimlano Para no, no queríamos hacerle la publicidad ¿Nivel superior? Nivel superior, déjala ahí Y en esa parte Les compartía lo que existe en el DF También existe el transporte público Para los jóvenes que más lo requieren Para los más retirados Los jóvenes más marginados En cuestión de economía y distancia Si eso existe ¿Por qué no lo podemos implementar en este estado? Vuelve a surgir la misma pregunta ¿Y el dinero? ¿De dónde sale? No es cosa de dinero Es asunto de voluntad política De los diferentes grupos parlamentarios Que estaremos en el Congreso ¿Qué les ha gustado a hombres y a mujeres? Que les damos su tiempo Que los escuchamos Tomamos inclusive Alguna Alguna silla O alguna parte que nos sirva Para sentarnos juntos Ciudadanos y candidatos Y platicamos 5, 10, 15 minutos En lo que he llamado campaña ciudadana Y nos está dando muy buen resultado Estamos creciendo Estamos llevando las inquietudes de los ciudadanos Al Congreso Y es una tarea que hoy vamos a llevar Nos reunimos también con el colegio de abogados Ahí desde luego el tema fue La impartición de justicia Los juicios orales Que ya deberíamos tener nuestras propias salas En todo el país Sin embargo Solo algunos estados han podido cumplir Y el nuestro Ahí va Poco a poco Pero va avanzando Hoy lo siento con buena respuesta Aunque no podemos desconocer Que está lastimado Porque se le ha prometido mucho Y el resultado no ha sido el esperado Hoy lo veo Un ciudadano que busca culpable De la situación Política, económica y social Del país Encontramos hombres y mujeres Que han perdido la esperanza No quieren ir a votar Porque dicen que Ir o no ir Es lo mismo Que su voto no cuenta Y ese ha sido mi trabajo No solo dar a conocer La función y obligación De un diputado Sino de darle A entender la importancia Que vayamos todos en comunión A votar el 7 de junio Que vayamos en familia A las urnas Que nadie se quede Que el único método Que tenemos en este país De la democracia Es el que conocemos Es el que tenemos No tenemos otro mejor Hay que aplicar lo que tenemos Y la gente Cuando lo platicamos Y discutimos los temas O debatimos un tema Que eso no se hacía anteriormente En ninguna campaña La gente se convence Que debe de ir a votar Cuando yo le digo De la importancia Que es No dejarle Manga ancha A los mismos Porque de ser así El resultado Va a ser igual Y es cuando Hacemos la conciencia De nuestra participación Para ir a decidir El futuro De los mexicanos Y no solo De nosotros De los que vienen atrás Y es cuando Reacciona la mamá El papá El hijo La hermana Y dicen Si tenemos que ir a votar Esa es la invitación Que hacemos a todos A la sociedad en general Le invitamos Que vayamos a decidir Nosotros Que no dejemos Que otro lo haga Por la Por Por esta sociedad Tenemos que definirlo De manera individual Pero que hagamos Ese 7 de junio Una fiesta cívica Una fiesta De la democracia En comunión Con toda la familia Yo he invitado Como lo hago siempre Invito que votemos Por el equilibrio Votar por el equilibrio Significa votar Por un cambio En el Congreso Vota por Julio Saldaña Morán Y el PRD